Música 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 Vamos a empezar, con la alegría, río y carnaval Ahora sí señores, aquí está la alegría, aquí está la fiesta Vamos a hacer un programa para recibir, para los patales 2018 Fue en Venecia Fue en Venecia Venecia Estas son la Fiesta Estas son las Heredia Estas son las Abornillot Estas son las her� estas son las G månUR Estas son en Venecia Estas son las Heredia ¡Suscríbete al canal! 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 Yo necesito los brazos arriba ¡Hacemos más! Venecia A flagrarles Su Su 2018 Su Su en Venecia Su Su en Venecia Rijo, coro, alegría